y hasta más bonita la veo en este con esta cámara así que ya todos los que me vean les voy a poner que me vean con una cámara de esta ahorita este la este como les digo las tengo un poquito miedo a moverme porque quiero ver carito que tenemos por ahí así que por ahí vamos a disfrutar lo que es una deliciosa mariscada gracias al amigo caro gracias al amigo serapio cruz pues vamos a disfrutar esa mariscada aquí a la orilla del río y decirle y decirle a los amigos que patrocinaron para nuestra bella cámara que ya lo ando utilizando la verdad gracias bueno no te digo que se ve calidad para que mira la cara bien linda de ver hasta más colorado hasta rené se ve guapo crees que no no pero él siempre es así ramón maria crees que no mi patilla maria yo no me iba a mojar ahí quiero agradecer al amigo serapio cruz porque él es el patrocinador de esta mica mariscada que vamos a consumir este hermoso día muchas gracias por siempre estar apoyando rompale que es alguien que pues se comunicó ahí conmigo este un dicho dicho día me escribió y me dijo hola hola y me dijo tú eres carolina me dijo para que veas está serio para conocer no no yo no uso filtro de mi foto sino que ahí estoy ese día me desgracia yo voy a hacer la bola de maquillaje y empecé a pintar ahí fíjate que no le pusimos el modo avión va no va a volar este volante ahí me cayó hola tienes chance hoy en la noche así me cayó hola amor tienes chance hoy en la noche a lo que yo y vos bien malagradeciales de nombre no 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 necesaria yo le agradezco mucho al amigo este y por allá tenemos también a nene y la esposa de él también a jeremia y jensi amiga meli pacheco me preguntó por qué es ahora no gracias por preguntar ya le diónde ahí me dijo cómo está la esposa de jeremia no no están bien radotita no están bien que bien raro como que se está hinchando la pancita así va a linda se está cortando de en medio si que se paren porque se halla la pancita si así así la pancita no 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 es que si se puede hombre si se puede si se puede así que me encanta a mí también yo pero de a mí de los de filín a los de filín me gusta va que lo mismo y no igual esto sí es como ya es que como son más grandes pero en filín ya cuando ya 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 está bien los huevitos ya no lo crece un poquito Bueno, entonces gracias a don Serapio Vamos a disfrutar Y a mi amigo Serapio Esta es una de las dos comidas que él patrocinó Ah, esta es una La primera La primera de las dos comidas que él patrocinó Que belleza Demasiado Así que saludos para todos Aquí continuamos entonces Por aquí continuamos con Jensi Y Jeremia El cual ellos se han encargado del jueguito Ajá Mira Jensi, este nene vos así es en tu casa Te ayuda con los quehaceres diarios O es igual a yo Que no son los quehaceres diarios No son todos La verdad o es que tiene más tiempo Si, si solo lo único que le ha hecho falta Es ir al río, a la bármela Solo eso Puede llegar a ese punto Ya no puede, allí me va a tocar Ajá No, eso es cierto porque a veces toca que hacerlo No, fíjate que varios suscriptores me han preguntado por Jensi Y pues decirles pues que aquí está Este, es un honor presentarla Jensi en este nuevo canal que hemos aprendido Y usted que estamos Este, los está apoyando Más a tu, allí en tu esposo Pues digamos 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 Ajá Que hagan su comentario Y que compartan el video Así es Decirles pues que Pues lo sentimos muy alegre Pues y me siento muy feliz Porque hoy Me ha acompañado aquí pues mi esposa La verdad pues Está Anda al 100 Eso está muy bien Para muchos amigos que no No sabían Que está embarazada Porque como hace ganar nuevo Y todo Lo que pasa es que me estoy engordando Pero solo de en medio Entonces Ya lleva ¿Cuántos meses lleva? 16 semanas con 15 días 16 semanas con 15 días Estamos hablando de 4 meses Con 15 días Algo así Bueno Entonces por ahí Gracias Jesse Por habernos acompañado En este día Gracias a ustedes Que me han hecho la invitación La verdad Este para nosotros Un este Un honor Porque la verdad pues Vos siempre nos has ayudado En cualquier cosita Por allí Nos echaste la mano A juntar el juego Jeremia Es mentira El solo allí Viéndote ha estado Bueno entonces Gracias Así continuamos aquí Por allá están también Este Los hipotes Estamos en la embarazón Eso es Malí Así que no nos cambien Que aquí seguimos Con más de la sopa Gracias al ruso ¿A quién? A don Seracio Don Seracio Yo pensando en el ruso Ando Saludos también para el ruso ¿Cómo le hago Para ponerle a frontal? O le doy aquí Pensando en el ruso Así que gracias A don Serapio ¿Qué estamos haciendo allí Caro con Jens y María Lila Estamos picando Los vegetales Para El tomate Es un vegetal La manzana Es una fruta El coliflor Es una abertura Y el polio Es una ave Una ave nacional Y esas habíamos unas podridas Y éramos nosotros todavía ¿Qué? ¡Manzanas podridas! No fíjense que fuera bueno Que para la próxima Soy una manzana A ver Este a ver Más podrida que manzana Decirle Borrene No Borrene Arrene Más manzana que podrida Más podrida No A la mayoría le diga Más manzana que podrida Arrene más podrido que manzana Otra vez Bueno Por aquí entonces Vamos a seguir viendo Los preparativos Y los preparativos Ahorita linda Por favor Sí Díganlo Ahí estamos A darle el honor A Yensi Para los amigos Que quieran hacer Una rica Mariscada La amiga Alma Ramírez Ahí dijo Que dijéramos El proceso Así que Bueno Aquí nosotros Estamos haciendo Picadito Como dice Carito Los vegetales Que son Los tomates Cebolla Cebada Le iba a decir Cebolla El chile Y esto Lo vamos a sofreír Falta ajo También Ajá El ajo Como cilantro O culantro No El culantro Es otro No El culantro No No Pero está allá En Panamá Le dicen Culantro Al capate Ajá Y se va a poner A sofreír Se sofreír Eso primero Ahí van los Camarones Pero con esto Con esto Ajá Con eso Pero le va a freír Bien esto Esto me gusta a mí Huelerlo Porque huele Como a Pero tú no le das a daño Eso No le das a daño Y huele rico No pero no le vas a echar Mucha Vaya Como usted diga Su majestad Bueno entonces Ahora sí Caro Gracias a don Serapio Sí Disculpe que Sí El ruso No pero es que yo Sí gran amigazo Saludos para el ruso Saludos para el troquero También para la amiga Este María Para la amiga Ana López Para la amiga Ana López No sé si Para la amiga Este Norma También para la amiga Para la amiga Para la amiga Laura Rodríguez Que aquí Que aquí No te parece Es caro Para el amigo El coreano También saludo El gatito Ahí está colaborando Me dijo Que él está ahí Con todos Con nosotros Bueno Saludos para el amigo Pescando con el conejo Que también Están apoyándolo A la amiga Margarita A mi amiga Patricia Córdoba Que es la Patrocinadora También de ese Hermoso teléfono Que estamos ocupando Para grabar Sí Un saludo También Muy especial También para Don Braulio Y la amiga Marilena Saludito Y también Pues decirle Ahí a todos Los amigos Suscriptores Que les mandamos Un saludo Muchas bendiciones A todos Los que Están suscritos Y también Los que están Comentando Porque Bastantes Suscriptores Que Están compartiendo Los videos De nosotros Decirle a los amigos Saludos Que están ahí Siempre apoyándolo Saludos también A la amiga Julia López Que compartió También ahí En Facebook El link De nuestro Video La amiga Sandra Vicente La amiga Margarita Ya lo dije A la amiga Sara Saluditos Para Anthony El coreano Bueno Saludos Para todos Entonces Así nos vamos Despidiendo De este video Pero continuamos Con más sorpresa Y también Los que nos ven Aquí No nos ven Pues también Nos pueden ir a ver Allí Libres Al campo También Saludos Para todos No nos cambie Y esto es Viento en contra Decirle a los amigos Suscriptores Que pues muy pronto Vamos a hacer un video Muy especial ahí Para ellos Para que no digan Que solo saludan A uno En especial Así que Si Si usted quiere Que hagamos un convivio Con Libres No nos vamos a platicar Ahí Vamos a platicar ahí Les vamos a hacer Una atomatada A la bambulla A ver Saludos Para todos Y esto es Vamos a platicar Vamos a platicar Vamos a platicar No nos vamos a platicar